Estamos en la Cámara de Turismo de Fiambalá, hubo una importante recepción por parte de algunos artesanos de Fiambalá. A ver, Natalia, cuéntenos, han sido convocados hoy. Sí, agradecer a Cámara de Turismo, porque nos agregaron a nosotros, a los artesanos, y ellos habían hecho nota para distintos lugares, y bueno, tuvimos la respuesta, bueno, ellos tuvieron la respuesta de la empresa Alietz, y bueno, donaron frascos, bandeja y papel film para los artesanos que trabajamos en confitura. Agradecer a la Cámara de Turismo porque fue convocada para, bueno, esto no se nos va a entregar ahora, mientras nos lleguen los otros pedidos para las otras artesanas que pidieron lana, lo que hacen, este, tejido, todos los otros artesanos. Y ese va a ser entre, este, de mi parte, la primera vez que se nos entrega esto, de los años que vengo trabajando, este, sí, es muy, este, bueno, porque, como decía ahora en este tiempo de pandemia, este, todo subió, tenemos muy poco turismo, no es como los años anteriores, como trabajamos, pero bueno, este, agradecer por este aporte. Quiero que ustedes básicamente, quiero que elaboran como artesana. Bueno, yo en mi caso, este, trabajo en confitura, lo que es nueces confitadas, tortas, empanadillas, gaznates, y bueno, y hago los asopas, asopas de uva, chañar y algasopas. O sea, todo esto que está acá, le viene bien, o sea, los frascos, las bandijas, al fin. Sí, todo, todo me viene bien, pero, por supuesto, somos muchos artesanos, se va a repartir, este, como yo decía, este, yo no pido que me dejan todo para mí. No, que se les reparta a todos, a todos igual, sí. Y ve un frasco de distinto tamaño, ¿no? Sí, hay frasco de medio, de un cuarto y de un kilo. Perfecto, bueno, entonces, van a esperar que lleguen otras donaciones para hacer una entrega total. Sí, cuando lleguen las otras donaciones para los que trabajan en las otras actividades, que se va a hacer en prejuicio. Natalia, ¿cómo fue este tiempo de pandemia? Ustedes la han pasado bastante mal, digamos, en el sentido de que no han podido producir, o siguieron produciendo igual. No, en mi caso, este, varios me conocen, bueno, del sur, todas esas partes, bueno, pero no, no se podía, este, mandar tampoco ninguna encomienda, nada. Este, pero sí, ahora que empezaron a venir de distintos lugares, me fueron a buscar a mi domicilio, porque me conocen, me tienen mi número, y estoy trabajando ahora, no, como te dije, no como el otro año, pero sí, se está trabajando. Se están activando de poco. Sí, sí. Perfecto, bueno, a ver, ¿vónde está Mónica? Venga, Mónica, un segundito acá, con esta imagen de fondo. Este, usted también es una artesana. Sí, buenas tardes, Jorge. Sí, voy a empezar con esto, a ver, es primera vez, me estoy también incorporando a esta Cámara de Comercio, de turismo, y bueno, vamos a ver, aprovechar esta oportunidad también, que nos brindan para, para trabajar, digamos, ¿no? Porque tenemos buen material, digamos, y lo tenemos que aprovechar bien. Más allá que sea la primera vez que se suma a la Cámara de Turismo, pero no así como artesana, como gente que ya sabe elaborar productos, digamos, confituras, o elaboración propia, ¿no? Claro, sí, antes, mi mamá, ella, cuando comenzó el mercado artesanal, ahí sabíamos exponer, y bueno, pero también en mi casa, hago también, por ahí, a veces, por pedido, esas cosas. ¿Qué te salió, sí? También tortas de turrón, empanadillas, y bueno, y el pan casero, el pan casero, y al sope de uva, que también, sí. Gracias, ¿eh? Acá termino con Natalia, porque ha dicho algo que no debe pasar desapercibido. Bueno, esta es la primera vez que recibo un aporte en plena pandemia, ¿no? Como artesana, digo, ¿no? Sí, es el primer aporte que recibo en plena pandemia, no recibí los aportes que venían. ¿Qué te le pasó a todos los artesanos, me parece? La verdad que no, creo que a todos nos pasó, son muy poquitos a lo que creo que le ayudaron. No tengo conocimiento, pero sí, por ahí dijeron que sí, que habían ayudado. Pero en mi caso, no, jamás me ayudaron. Es la primera vez, y agradezco, sí, aquí a la Cámara, sí. Claro, y a la empresa que también hizo el aporte. Sí, a la empresa Lies hizo el aporte, así que le estamos muy agradecidos. Bueno, gracias. Sí, no, gracias a usted. Bueno, doña Fátima Adad de Gordillo, la presidenta de la Cámara. Bueno, importante, la Cámara que va tomando fuerza como institución, en este caso, algunas presentaciones, pedidos que han realizado, algunas empresas ya han tenido respuesta positiva, señora. Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a toda la audiencia. Sí, realmente la Cámara. Hemos distribuido muchos pedidos a distintas empresas que están operando acá en Fiambala. Y bueno, nosotros ante las necesidades de nuestros asociados, muchos son los requerimientos que hemos hecho de distintas cosas, tales como esto que se está observando, que es para los artesanos de dulceros, también para los que hacen tejidos, para los que hacen cabalgatas. Pero la primera empresa que ha dado respuesta fue la empresa Lies. Buenísimo. Esto es importante porque va a ir a destinar a los artesanos que ustedes tienen registrados. Nosotros los tenemos asociados, sí. ¿Son muchos o se están sumando? Sí, tenemos un número importante y se están sumando, día a día se están sumando. Bueno, ¿en qué consiste lo que ha recibido usted ahora? En frascos de 800 mililitros centímetros cúbicos y de 250 más bandejas de tergopol para las confituras o dulces y el papel film. Perfecto. ¿Y de qué manera se va a distribuir? Esto se va a distribuir acá en la Cámara en reunión con los socios y con los beneficiarios, por supuesto. Esto va a ser oportunamente. No, estamos esperando a ver si las otras empresas nos dan respuesta. A las otras empresas le hicieron pedido de qué me decían relacionado con la cabalgata. ¿Qué cosa pidieron? La cabalgata le hemos pedido hierro para hacer asadores en Block, Portland, Cal. ¿Eso? Para hacer los asadores para la gente que va a hacer la cabalgata, después un asadito viene bien. Ah, como un especificante. Sí. ¿A dónde es el emprendimiento? En los nacimientos, en los nacimientos, sí. Bien. Y después me decía que habían hecho otro pedido, ¿no? Le hemos hecho un pedido a la señora Mamina Casas, de la empresa que está operando en los nacimientos también, creo. Sí, con el tema de la pusolana. Pero hasta este momento, solo silencio hemos recibido. Bueno, es que no hay que perder la esperanza. A lo mejor por ahí llega el aporte, ¿no? ¿Van a seguir insistiendo en...? Sí, con otras empresas, sí, 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 sí. Que oportunamente le vamos a dar a conocer. Claro. La conozco y sé que es muy precavida en este caso. ¿Cómo está la cámara? Lleva cuánto, ya un par de meses formada. El 7 de noviembre que se conformó, vemos con muy buen, con Beneplácito, que está creciendo en número de asociados y en dar respuesta a los socios. Bien, y en el aspecto turístico, ¿cómo lo ve? Digamos que ha terminado ya la primera quincena de enero. Haciendo un balance, ha sido más bien, yo diría, pobre. Porque algunos emprendimientos han trabajado y otros no. Lo que marcaría un 50, diría yo, 50%. Perfecto. De todas maneras, todo está sujeto al tema de la pandemia y por allí como que el turista especula y la incertidumbre de las medidas que por ahí se aplican, ¿no? Sí. Aunque sugerimos desde la cámara que debieran hacerse los testeos a todo. Venga de donde venga. Porque sé que ha ingresado el virus acá a Fiambalá, personas contagiadas. Que venían de Catamarca, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes han sugerido de manera, o sea, han expresado de manera verbal, lo han hecho en una reunión, lo han hecho por escrito? No, no nos hemos expresado porque lo dejamos liberado a las autoridades del COE, que son quienes deben tomar las decisiones. Pero como cámara piensa que esto sería lo más adecuado, razonable. O sea, nos parece que es lo más acertado. Lo más saludable, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, la temporada está a pleno, trabajando por lo menos de a poco, pero bueno, con mucha expectativa, ¿no? Sí, sí. Expectativas son las que siempre nos sobran. Nos sobran y bueno, esperamos que remonten los números con el transcurrir de los días. Gracias. 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 Gracias.